¡Mami, casa! Soy buenato yo, confío y yo he estado acá en domu y cerrar, y yo también con la Marcela. ¡Ay de Mara, Nicky! Muy bien chicos, hola,los días fielkemos. Vamos al hacer juego cooperativo competitivo, en los partidos del comienzo suelo. Os voy a volver a ir con la pregunta, si me cumple la contesto bien, sale 10 segundos antes y el tipo contrario, ¿vale? Si la contesto mal es correcto en los equipos, se la contesto bien, que desde 10 segundos, y si me cumple la contesto, se lo cobran. No, a ver, cuando le decimos la pregunta, uno de los grupos para que está en el circuito, por los ojos tapados, aquí va a ser un enlado, con los tiros juntos que tienen que ir saltando, yo tengo los valores que tienen que intentar meterlo dentro, sirve con la ayuda de mi compañero, va antes a construir un volteo. En cada estación, va a haber un compañero que le va a ir guiando, entre Arturo hasta aquí, otro aquí, balón, banco y la ventana. ¿Vale? Siempre con los ojos tapados. Somos uno más, ¿no? Arturo. Es que es Alejandro Arturo. Y aquí es la izquierda de la derecha. ¿Vale? Un ejemplo con los ojos tapados, y en cada posto habrá alguien que le va a ir guiando, ¿vale? La pregunta será más de dos entre todos a la vez, y el primero que llegue es el que va ganando. Tengo diez preguntas para cada grupo, ¿vale? Claro, hago un portavoz a la hora de la pregunta. Nos dividimos en los mismos grupos en los que estábamos, izquierda y derecha. Ganador y perdón, ¿o qué no? Ganadores y trabajadores. Tramposos. Bueno, ganadores, tramposos y igual de tramposos. Pero algo ahí. Tramposos, framposos. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿No tiene papel? ¿No tiene papel? ¿Papel material? Vale. Mientras tiene papel, porque así ya se lo envío a ellos, ¿vale? ¿Vale? Antes de que formule la pregunta... Pero Dani, que sea hoy, ¿vale? ¿Hoy? Sí, sí, sí. Pero mejor se lo envío tarde, chicos. Me da igual, pero hoy. Por favor, me escondéis. Antes de que formule la pregunta, tenemos que tener el ojo tapado, ¿vale? Por el momento en que yo diga ya, que se han invitado, ¿vale? ¿Quién sale? Yo soy el portavoz de la policía. ¿Pero qué lo sé? Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Yo me tapo los ojos con la venta. Con la venta, ¿no? Vamos por... ¿Me cago en los ojos? ¿Me escucháis, por favor? Yo, por ejemplo, tengo los ojos tapados y todo descubierto. Vale, lo que queráis. Por primera pregunta. Si me suena cosa extraña, el ojo cerrá. Por ejemplo, antes de por aquí. Manuel en el otro. René en las balones. Sara en el banquito. También en la cochuna. Claro, eso. El tema del balón, como... Pero... No creo que lo mantenéis en un sentido. Vamos a hacer dos tiros. ¿Vale? Chicos. Hacemos dos tiros, ¿eh? Si quedáis dentro, tenéis un punto extra en el caso de que ganéis. Y si no ganéis, no mantenéis el punto extra. Si falla nada. Tú tenéis dos tiros y siguéis después. ¿Vale, chicos? Sí. 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 ¿Se puede tocar ahora? No, no se lo puede tocar, solo se lo puede quedar con la voz. ¿Vale? Primero es ahora y después es más. ¿Vale? Sí, lo ponemos en la pregunta. ¿Por qué? Porque han perdido nosotros. ¿Por qué? En la sala de periodistas, ¿qué hay de Valeria? En la sala de periodistas, ¿qué hay de Valeria? Cinco, cuatro, tres, dos, tres. ¡Feliz de la tira! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!